Bueno, soy Demian Faleschi, cofundador y CEO de KidsCorp. Junto con Hernán Ratinov, mi co-founder, arrancamos esta compañía hace 8 años. KidsCorp es una compañía de marketing technology especializada en el segmento Under-18, es decir, niños y adolescentes. Somos una compañía que desarrolla tecnología justamente para contribuir a ese ecosistema. Desarrollamos soluciones que permiten hoy a todo tipo de compañías poder conectar, entender, conocer, trackear lo que es su negocio y sus resultados. Todo eso lo hacemos con un uniqueness muy grande a nivel producto, a nivel tecnología y con servicios. Básicamente, nuestros principales deliveries están orientados al advertising, es decir, compañías como Mattel, Disney, Lego, utilizan nuestra tecnología para poder correr campañas dirigidas al segmento y conectar con ese segmento a través del contenido que aman y eligen todos los días. Eso quiere decir canales de YouTube, aplicaciones en mobile, connected TV, plataformas de juegos como Roblox, Fortnite. Integramos todos esos espacios donde los niños, los adolescentes están consumiendo, están interactuando con contenido y a partir de eso somos el puente para con las marcas en esos lugares. Integramos esos contenidos y esas plataformas en nuestra tecnología para que las marcas puedan conectar comunicando sus productos y sus servicios dentro de esos lugares. En el medio garantizamos estándares de calidad, estándares de compliance, es una industria que es regulada en términos de la protección de datos personales. Somos la única tecnología diseñada específicamente en línea con estas cuestiones. Y parte de lo que hacemos también, parte de nuestro stack tecnológico está orientado a entender comportamientos y a partir de entender comportamientos lo hacemos a través de trackear hogares, trackeamos hasta 84.000 hogares en 6 países de Latinoamérica y en Estados Unidos. Los trackeamos para entender comportamientos, cuáles son los contenidos o las marcas con las que se relacionan, en qué gastan el dinero, un montón de información que lo utilizan compañías para tomar mejores decisiones, que puede ser desde desarrollar mejores productos, puede ser entender mucho mejor al consumidor, su interacción con la familia o inclusive puede ser trackear el comportamiento de una marca para entender la percepción del consumidor. Todo eso lo hacemos con tecnología propia que nos permite hoy trackear más de 8 millones de data points. Este stack tecnológico único que tenemos a nosotros nos permite tener deliveries muy claros y de mucho valor en nuestra industria. Ayudamos a las compañías a eficientizar sus presupuestos publicitarios, ayudamos a las compañías a convertirse o las que ya son un poco más, pero digo a convertirse en compañías mucho más data driven, metemos mucha data en procesos de toma de decisiones como los que recién contaba estos ejemplos. Y también tenemos servicios asociados a desarrollo de experiencias en puntos de contacto o plataformas que hoy son muy memorables, Metaverse como Roblox o como Fortnite, donde tenemos equipos que también desarrollan experiencias ahí, teniendo en cuenta que hoy se está pasando el tiempo también ahí. Todo esto, como decía, es tecnología back by services, es decir, tenemos equipos de research, equipos de estrategia e innovación, tenemos equipos hub de desarrollo en Metaverse, tenemos account managers, equipos de ad operations, somos un gran equipo multidisciplinario que a partir de un uniqueness muy grande en términos de tecnología, construimos soluciones también, no simplemente a nivel producto, sino también acompañando a nuestros clientes. Me gusta decir que somos un partner de growth para nuestros clientes, ayudamos a nuestros clientes a crecer. Y crecer no es simplemente tener un buen resultado de ventas. Crecer es entender, primero planificar cómo lo vas a hacer, luego ejecutarlo y luego medirlo. A partir de todo ese proceso existen un montón de etapas en las que nosotros contribuimos valor. Al fin y al cabo, el conocimiento y entender de por qué esos resultados de ventas se dan son una gran ventaja para construir los futuros planes, las futuras estrategias. Bueno, ahí es donde nosotros estamos acompañando a nuestros clientes con producto, con tecnología, con datos únicos y con un equipo experto en el segmento. KidsCorp hoy es una organización de 70 colaboradores, 70 talentos, que estamos distribuidos en Ciudad de México, Bogotá, San Pablo, Buenos Aires y Montevideo. En este momento estamos en pleno landing de nuestras operaciones en Estados Unidos, donde ya empezamos a trabajar para ese mercado, pero obviamente estamos detrás de la construcción de nuestro front office dentro de ese mercado. Bueno, KidsCorp tiene 8 años y a mí me gusta decir que tiene una historia muy lógica. No es que estábamos un día con Hernán filosofando la vida y vino un rayo y nos iluminó y nos dijo, tienen que enamorarse y hacer esto. Primero yo creo que la pasión y la creatividad te tienen que encontrar trabajando y ahí es donde te enamorás de los problemas. Pero si inclusive ese problema lo viviste en alguna experiencia de laburo previa, entonces vas a empezar a amasar ese problema, convertirlo en una oportunidad para finalmente empezar a pensar cómo lo podés challengear. Y ese fue nuestro caso. Nosotros entendimos, viniendo yo principalmente de haber lanzado una red social para niños previo a KidsCorp, grandes problemas que había alrededor del ecosistema digital dirigido para menores. Para que se den una idea, hoy uno de cada tres usuarios en Internet tiene menos de 18 e Internet fue diseñada para adultos. Todavía Internet es para adultos. Volviendo tiempo atrás y encontrando ciertos problemas que los pudimos convertir en una gran oportunidad, nos dimos cuenta que no solo podíamos ser la compañía que pudiera desarrollar herramientas para que un anunciante, un creador de contenido, cualquier decision maker pueda nutrirse y empoderarse con nuestras herramientas, sino que también nos dimos cuenta que teníamos la oportunidad de contribuir a la construcción de un Internet más segura para las nuevas generaciones. Y eso es muy importante. Nosotros somos una compañía basada en valores. Y los valores los respiramos todos los días. No es que estén colgados ahí en una pared y ya. Los respiramos en serio y entendemos que detrás de lo que nosotros hacemos está el compromiso de contribuir a una industria, pero también aportar un grano de arena a que Internet sea un lugar más seguro, más enriquecedor para las nuevas generaciones. En estos ocho años aprendimos un montón. Emprender te hace estar metido en 6, 7, 8 masters a la vez. La diferencia es que cuando te golpeás no es simplemente una mala nota, sino que también muchas veces cuesta dinero. Lo importante es aprender. Nosotros somos una organización muy ágil en el sentido de construir una hipótesis, salir a validarla y si va o no va a tomar decisiones. La realidad es que si hay algo que me siento muy orgulloso decir es que hoy el revenue stream principal de nuestra compañía es lo que empezamos a hacer el día 1 en nuestra organización, que fue justamente desarrollar soluciones de advertising que permitan conectar a anunciantes con audiencias del segmento en una Internet no diseñada para niños ni para adolescentes. Hoy ese sigue siendo nuestro revenue stream principal como compañía, lo cual no solo es una gran validación de que la necesidad estaba en el mercado, sino también que es una gran validación de que lo pudimos hacer bien, evolucionando, aprendiendo, mejorando nuestra propia solución. Que hoy sea ese revenue stream principal quiere decir de que realmente pudimos encontrar la manera de resolverlo y obviamente seguimos mirando hacia adelante en línea con esto en cómo podemos seguir robusteciendo nuestra tecnología y nuestras soluciones. Ahora, cuando uno va mirando hoy hacia atrás, yo suelo decir que gran parte de mi trabajo es trabajar en el futuro, pero para uno poder trabajar en el futuro tiene que entender de dónde viene. Creo que el pasado a nosotros nos forjó mucho en algunos valores que traemos desde el inicio y otros que fuimos adquiriendo en el pasado. Por ejemplo, la sustentabilidad. La sustentabilidad es uno de los valores de nuestra compañía. Eso es lo que a nosotros hoy nos pone en un lugar con orgullo de poder decir que fuimos una compañía Vida Positive desde el primer año de compañía. Y esto es porque está dentro de nuestros valores, porque los respiramos y porque ejecutamos y tomamos decisiones con ese tipo de valores. Ahora, eso no quiere decir que sea una realidad de que cualquier compañía lo tenga que hacer de esa manera. Para nosotros es importante poder tener ese mindset, pero también entender que a veces hay que arriesgar mucho más para generar ciertos saltos de crecimiento, como por ejemplo en los que estamos hoy en día. Entonces, el pasado a nosotros nos trae muchos aprendizajes con respecto a mantener ciertos valores, pero también nos trae otros que nos dimos cuenta que... Perdón. Por otro lado, también el pasado nos instaló algunas maneras de mirar o de hacer las cosas que también uno tiene que generar muchos esfuerzos en cambiarlas, porque cuando está tan impreso algo en la organización es un gran desafío cambiarlo, ¿no? Y la realidad es que nosotros nos definíamos en el inicio como una compañía de media, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro negocio principal estaba en media advertising. Luego, a lo largo del tiempo, por la industria, por nuestra madurez, por las oportunidades que aparecían, o inclusive por las amenazas, entendíamos que teníamos que pasar a ser una compañía de tecnología. Y para gente que no había construido nunca una compañía de tecnología, empezar a construir una compañía enfocada en producto, en tecnología, en data, se presentó uno de los desafíos más grandes para nosotros. ¿Cómo pudimos finalmente empezar a lograrlo? Gracias a traer nuevo talento a la organización que nos ayude a hacer esa transformación. A mí me gusta decir que el emprendedurismo no es un status quo, no es una manera de ser, es una gran skill, gran skill, que diferencia a quienes la tienen y no. Kids Corpo hoy es una organización de emprendedores. Emprendedores no son los que fundaron la compañía, emprendedores son todos los que emprendemos en este barco, ¿no? Y ahí es donde quiero hacer, digamos, como un detenimiento. Para mí es fundamental en una organización que esos valores que están en el día uno se puedan traspasar a los demás. Eso es lo que hoy a nosotros nos permite definirnos como una compañía orientada a productos, a tecnología, a data, gracias a esa transformación. Y solos no lo hubiéramos hecho nunca. Y en gran parte esa transformación que hoy digo, qué bueno que pudimos hacerla, que realmente nos cuesta, nos costó, nos cuesta todavía, seguimos en esa transformación, creo que en realidad es lo que nos trae poder mirar hacia el futuro. Haber aprendido el pasado y decir, tenemos que transitar este cambio, nos permite hoy tener un futuro muy prometedor. Una de las frases, o hay muchas frases que definen a nuestra cultura, es en realidad una fórmula, que es, progreso es igual a dolor más el paso del tiempo. No hay progreso si solo hay dolor por un instante, no hay progreso si el tiempo pasa y preferimos no mirar, no atravesar el dolor. Eso para nosotros es una de las frases que define nuestra cultura. Estar dispuestos a atravesar el dolor nos permite progresar. La compañía pasó de ser una compañía más de media, de servicios, a ser una compañía más de tecnología y producto, y eso terminó llevándonos a evolucionar hasta nuestro modelo de negocio. Pasar a mirar una compañía futuro basada en un negocio SaaS, software as a service, pero siempre también empujado por servicios, por talento, por gente, y eso es porque así miramos nosotros la industria. En la industria en la que nosotros estamos, es muy complejo tener tecnología y dejárselo a un cliente arriba de una mesa y salir corriendo. Es imposible. Primero y principal, nosotros somos una organización que hoy está detrás de una estrategia para convertirnos en la compañía número uno en el mundo en lo que hacemos. Eso primero y principal. Segundo, me parece importante compartir que hay una pregunta muy frecuente en el mundo de las startups que es ¿cuál es tu exit strategy? A mí cuando me preguntan eso, les digo que no tenemos exit strategy, que nosotros tenemos éxito strategy. El éxito para nosotros es convertirnos en el player más grande, más relevante en el mundo en lo que hacemos. Pero el éxito no es simplemente convertirnos, sino también por disfrutar y ser conscientes de lo que es el camino. La riqueza está en el camino. Y obviamente el resultado puede ser que pueda ser la compañía número uno. Pero para nosotros como organización, si te tendría que decir hacia dónde vamos y cuál es nuestro sueño, nuestro éxito strategy es ser los mejores en lo que hacemos. Y eso va a ser posible con soluciones de tecnología, de datos, con producto único, pero con un equipo talentoso que pueda llevar la organización a ese lugar. Nosotros, nuestro propósito como organización es contribuir a un internet más seguro para las nuevas generaciones. Y eso está impreso en todas nuestras soluciones, en todos nuestros productos, en todas nuestras propuestas, en todos nuestros resultados. No existe para nosotros una decisión tomada si no consideramos esos valores. Uno de nuestros principios es privacy by design en nuestros productos. ¿Y por qué? Porque entendemos que tenemos que proteger la privacidad de los menores cuando están en internet. Eso es simplemente un ejemplo de lo que para nosotros es impacto. Poder llevar nuestras soluciones hacia el nivel más grande que puede ser, ser la compañía más relevante en el mundo, pero mientras tanto garantizar que estamos contribuyendo a un internet más segura para las nuevas generaciones. La verdad que sumarnos a Endeavor, a ScaleLab como programa, pero a todo lo que es el ecosistema Endeavor, puedo decir en un corto lapso de tiempo que ha sido transformador para nuestra organización. Debo admitir que siempre he sido un poco reacio a los lugares de emprendedurismo, pero también tengo que poder admitir de que uno se equivoca. Endeavor es un lugar maravilloso desde el punto de vista de la inspiración que hemos recibido en este lugar, ya sea por los equipos de Endeavor como por todas las startups, compañías, emprendedores, gente, personas alrededor, ha sido realmente transformador en términos de inspiración. Y luego desde una mirada más táctica, la verdad que hemos podido tener conversaciones que nos han ayudado a desbloquear ideas, oportunidades, a repensar algunas otras cosas. Y la verdad es que lo que sentimos es que esto es un camino que recién empieza. Así que debo decir que nos sentimos súper, súper contentos de haber empezado este camino con Endeavor y que sabemos que no va a terminar. Eso realmente nos da tranquilidad porque sabemos que tenemos la posibilidad de levantar un llamado, un teléfono para hacer un llamado, juntarnos con gente o muchas veces de manera más pasiva estar recibiendo y tenemos esta oportunidad, esta reunión o tenemos este evento. Siempre se encuentra inspiración, contenido, ideas. Es increíble. Estamos realmente agradecidos de estar acá. Gracias. 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 Gracias.